No se le saldría jamás en Televisa, jamás, 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 jamás. David Feitelstone, el reconocido periodista deportivo, ha compartido detalles personales sobre la difícil situación de su madre en Israel, un país inmerso en un conflicto armado con Palestina. Según Feitelstone, su madre, una mujer de 83 años, se encontraba sola en Israel cuando estalló el conflicto, ya que el resto de su familia estaba en México disfrutando de unas vacaciones. Las primeras horas de la guerra fueron especialmente complicadas para su madre debido a la situación. Las sirenas y explosiones de cohetes provocaron un clima de temor en el país. Afortunadamente, la hermana mayor de David pudo reunirse con su madre para brindarle apoyo y compañía. Sin embargo, debido a su edad, su madre no puede salir de Israel. Por otro lado, Feitelstone y su familia consideraron la posibilidad de sacarla del país, pero después de hablar con ella, determinaron que sería más seguro que permaneciera en su cuarto de seguridad en casa. Cabe mencionar que Israel cuenta con cuartos de seguridad en muchas casas diseñados para proteger a los ciudadanos en caso de ataques. Estos cuartos están equipados con sistemas de comunicación y proporcionan un refugio seguro durante eventos adversos. En la entrevista, Feitelstone también habló sobre su cambio de ESPN a Televisa, una decisión que generó críticas y comentarios en las redes sociales. A pesar de las críticas, Feitelstone mencionó que Televisa lo convenció con su nuevo planteamiento sobre la cobertura deportiva. Aseguró que no cambiará su esencia y que seguirá ofreciendo opiniones contundentes como lo ha hecho a lo largo de su carrera. Yo me lo tengo que tragar completito. Hay videos donde yo digo que jamás trabajaré para Televisa. Ni modo. Diría a mi padre que en paz descanse. No escupas para arriba porque te puede caer. Me cayó. Me convenció el nuevo planteamiento de Televisa sobre el deporte. Así mismo, dejó claro que la empresa no busca cambiar su esencia y seguirá dando sus opiniones contundentes como siempre. Pero en otros temas te cuento cómo Gabriel Soto responde a su caída de cabello y su edad para protagónicos. Pero si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!